Hey mi gente, saludos, tu canal HPN TV, tu servidor Wessler, gracias por ser presente, gracias por estar ahí. Actualización sobre la fiesta de la San Sebastián y cómo está corriendo el proceso de Uber aquí en Puerto Rico con los clientes, ¿verdad? Y nosotros los choferes. Ahora, han pasado varias cosas que durante el día los choferes ahora se están conectando, ahora se están viendo cómo es el proceso, la dinámica que los oficiales tienen con nosotros, con los choferes de Uber, dónde está el pick up, el drop off. Y entonces pues, esto es una información muy importante que necesito que ustedes la compartan para que no se pierdan, por favor. Y bueno, esto es valiosa, aprovechala porque en verdad son bien pocas las personas que están dando la información correcta y yo estoy aquí pues por lo menos para darle la mano a los choferes y al cliente, ¿verdad? Que está pidiendo Uber en estos momentos. Yo me voy a dirigir a la tableta para presentarle en verdad un pequeño detalle para que ustedes vean la poca información que se le brinda especialmente a los oficiales que están trabajando en San Juan hoy a base de Uber, ¿verdad? Que es el transporte en el cual yo trabajo. Yo voy a ir para la tableta para que ustedes vean esta información, hermano. Bueno, es algo que no debe de pasar. Si vas a asignar a un oficial para la fiesta de la San Sebastián, creo que es necesario explicarle el procedimiento de cómo corre lo de Uber, ¿verdad? Lo que es el drop off y el pick up de Uber para que la persona que esté caminando y esté perdida y lo vea a usted como oficial y le pregunten que dónde es que se pide Uber, usted sepa dónde dirigirlo, ¿verdad? Le voy a enseñar aquí humildemente este video para que ustedes vean cómo corre esto. Voy a preguntarle. Chica, permiso. Hola. Yo soy Uber. Yo necesito saber cómo se va a trabajar la logística para los que somos Uber. En verdad no tengo ni la más mínima idea. Sé que hay un carril acá arriba. Pero lo que no sé es si podemos utilizar el mismo carril exclusivo que usa la guagua y los taxis. Es que estoy empezando ahora y vi las noticias, pero no tengo ni idea y no quiero meter la pata. Ah, ok. Déjame llamar a... Yo voy a estar aquí en el café, cualquier cosa. Lo que pasa es que como tenemos un grupo de Uber, somos un montón, pues así podemos regar la voz y podemos hacer las cosas mejor. ¿Y el Uber Eat? ¿Están trabajando? No, solamente es Uber de persona. Uber Eat. Ah, ok. Que yo sé que tenemos un pick up y un drop off, pero lo que no sé es si... Oye, mira qué cosa que a nosotros nos está preocupando el darle servicio a la gente y ella se está preocupando por Uber Eat. Por comida. Ella se está preocupando que la comida le llegue. Oye, analízalo. Se los estoy dejando aquí para que vean. La chica le está preguntando a ella dónde es el pick up y el drop off de Uber. Y ella le está preguntando que si Uber Eat está trabajando. Obviamente está trabajando, pero lamentablemente si usted pide Uber Eat, no te va a llegar a tus manos ahí donde tú estás. Tienes que caminar. Al pick up y el drop off de Uber. No tiene lógica. Nosotros también vamos a tener el acceso al mismo carril exclusivo que tienen los taxis de la AMA. Porque lo mencionan, pero no sé si se puede. Ah, ok. No voy a escuchar esa parte de nuevo, que no me escuchen. Ah, ok. Déjame llamar la... Yo voy a estar aquí en el café, cualquier cosa. El mismo carril exclusivo que usa la Huawei y los taxis. Es que estoy empezando ahora. Ah, ok. Las noticias, pero no tengo ni idea y no quiero meter la pata. Ah, ok. Déjame llamar la... Yo voy a estar aquí en el café. Yo voy a estar aquí en el café. Mi hizo. Hola. Yo soy Uber. Yo necesito saber cómo se va a trabajar la logística para los que somos Uber. En verdad no tengo ni la más mínima idea. Sé que hay un carril... Ah, paga arriba. Ajá. Déjame llamar la... Yo voy a estar aquí en el café, cualquier cosa. Lo que pasa es que como tenemos un grupo de Uber, somos un montón, pues así podemos regar la voz y podemos hacer las cosas mejor. ¿Y el Uber Eats están trabajando? No, solamente es Uber. La información que te dio es si Uber Eats está trabajando. ¿Sabes? Lo que le estaba corriendo en la mente como que vea, rayos, yo estoy aquí parada. Ajá, pues Uber Eats está trabajando. ¿Sabes? No, 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 no le veo, no le veo, mano. No, es para que ustedes vean, para que ustedes vean la poca desinformación que hay. Pero, como mi canal de... Mi grupo de WhatsApp está ahí, está en la calle, ahora mismo trabajando. Nos enseñó... Hubieron choferes que ya consiguieron el pick-up de Uber y el drop-off, ¿verdad? Y aquí es donde van a encontrarse con un lugar que tiene esa imagen. Nos alejaron totalmente. Nos alejaron totalmente de la zona. Es como que conformecen con esto. Sin saber que el servicio más fácil para el cliente es Uber. Y obviamente la guagua, que los chartes, que es la que están corriendo desde el Irán Bithon, desde el Sagrado Corazón, pero no dan abasto. ¿Sabes? No dan abasto. Ahora yo voy a ir un momentito aquí a Google y les voy a enseñar dónde es que realmente está el pick-up. Esta gasolinera Shell que ustedes ven aquí, la Golf, perdón. Esta gasolinera Shell, Golf, que está aquí. Ahí es donde está realmente el drop-off, el pick-up de Uber. Si yo me pudiera meter, aquí estamos. ¿Verdad que sí? No, se me salió. Vamos de nuevo. Esta es la gasolina de la Shell. Vamos a meter, ahí nos metimos. Ok, no tocamos más nada. Se supone que aquí es que está el drop-off de Uber por esta zona. Tiene que ser en esta zona. O sea que si usted va a pedir Uber, tiene que caminar todo San Juan para llegar a esta zona. Porque si nos vamos a la tableta, ¿ves? Tenemos ahí más o menos los hangares. Eso quiere decir que por aquí es donde, si no es en esta calle, perdón. Si no es en esta calle, es que tiene que ser esa calle. Porque es que no hay de otra. Es esta calle. Es esta calle. Es ahí donde se pide Uber. Esa es la actualización que les tengo hasta el momento para que la gente no se pierdan y sepan dónde pedir Uber. Ahora bien, todo lo que ustedes tienen que caminar para llegar ahí, ¿sabes? Todo lo que tienen que caminar para llegar ahí. Todo lo que tienen que caminar. Pero lamentablemente el que quiera el servicio lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque mucha gente no va a querer esperar la guagua que se dirigen a Sagrado Corazón o a Elidán Bízon. Este es lo que tengo el momento, ¿verdad? Lo que tengo el momento para ustedes. No se desesperen. Tranquilos. Hagan las cosas bien. No discutan con los guardias porque no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Así que vamos para la calle a trabajar. Ya quería enseñarles también en Uber cómo nos sale a nosotros el pick up, ¿verdad? Para recoger las personas en San Juan. En la aplicación del teléfono ya sale. Pero si tú pides Uber a través de una computadora para alguien, no les va a salir el pick up ni el drop off. No les va a salir. Vamos a San Juan. Ya el mapa se está poniendo. ¿Eh? Que dice evento. Ya se está poniendo rojo. Ya se está poniendo rojito. Pagando 3.50 adicional. Pero si dice el evento está por acá. En esa calle, ¿cuál es? ¿Cuál es esta calle? No me dice el nombre. Ah, mírala aquí. Dime el nombre. Esta es la calle de la cruz. Ahí es que sale el evento. Pero entiendo yo calle Luna y calle de la cruz. Pero, mano, ahí no es que se pide Uber. Automáticamente nos va a mandar para acá abajo. Pues aporte tierra para allá abajo. ¿Verdad? Es lo que se ve. ¿Sabes? Hay una mala planificación. Lamentablemente una mala planificación. De verdad. Si nos vamos a la computadora. Si nos vamos acá. En los viajes. Como si yo fuera a pedir Uber en una computadora. No sale el evento en la computadora. Eso que ahí también estamos. No estamos fallando. No quiero decir que estamos fallando. Porque yo no soy el que manejo esto. Pero, pues, que no le sale el evento en la computadora. Pero aquí sí por lo menos le sale el wheel. Ustedes se tienen que dejar llevar por el wheel. ¿Qué es el wheel? La estrella nueva que pusieron en San Juan. Que es en esta esquinita que está aquí. Hay una estrella nueva. Que es como una machina. Es un... De estrella. ¿Verdad? Y el evento no se ve. No se ve. No se ve. Es una realidad. Nada, mi gente. Hago lo que puedo. Esto es una información valiosa que les quiero dejar. Me voy a trabajar. Ya descansé. Ya desayuné. No he almorzado. Pero ya vamos ahorita como algo. Y nada, aquí los dejo. Espero que este contenido les haya gustado. Este es tu canal HBN TV. Suscríbete. Dale like. Y comparte que el contenido es de gratis. Nos vemos, mi gente. Chequeamos. Y comparte que el contenido es de gratis.